¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi ¿Qué tal? Hoy les traigo un juego casual para pasar el rato. Espero que les guste. El fin del juego es escapar a zombies, evitarlos, esquivar. Estamos en un coche de helicóptero y resulta que se traía y tenemos que huir de ellos. En la que nos dan armas, ventajas de velocidad, un acompañante de un perro. A ver, vamos a jugar con este de acá. Tengo todavía algunos activados creo. A ver, hemos quitado todo para que vean como es desde el principio. Vamos a jugar acá, una partida. Vamos a tratar de llegar hasta el bosque, vamos a ver. A ver, vamos por acá, por acá vamos, vamos bien, vamos bien. Acá hay armas creo. A ver, ojalá que sea armas. A ver. Acá, 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 acá. Una sierra, bien. Por si acaso. La vamos a guardar cuando tengamos un zombie en frente. Sí, prefiero esta. Bueno, digamos, no, no, falta, 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 falta para bosque. Ahora estamos avanzando bien, hasta ahora. Seguimos activando los zombies. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, eso. Prefiero la sierra eléctrica a la pistola. Creo que es más rápido la reacción. Bueno, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahora vamos a estar por acá. Por acá, en medio. Turado, tirado, tirado. Eso, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tirado, tirado. Por acá, eso. Ok, ya estamos llegando a las partes de bosque. No! Casi, 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 casi. Por acá, ahora. Por acá, ahora. Eso. a ver por aca eso vamos bien no vamos por aca ahora por aca vamos por aca vamos tenemos que llegar al bosque casito ok se acabo la sierra casi 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 ok aca hay otra otra caja bien otra cierra genial cuidado por aca por aca eso aquí hay otra caja bien otra cierra cuidado que no nos abres vamos vamos casi casi vamos 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 a intentar meternos por los árboles cosas que asi no nos chocamos no jesu ay dios mio nada mal como un perrito vamos a ver ahí esta el perro vamos a ver vamos a ver eso acábalo bien bien fido que largo que largo no 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 ya no llego ya por aca por aca por aca eso por aca eso bueno vamos vamos ok por aca eso cuidado 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 por aca por aca eso bien tenemos la sierra ya genial ok por aca eso suave 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 por aca muy bien por aca bien por aca bien por aca eso por aca suave suave por aca ayúdame ayúdame no maldición de donde salio ese y no lo vi bueno gente espero que les haya gustado el juego es todo para que pasen el rato bueno gente el juego esta asesible para android y para la apple store asi que sencillo no el juego es gratis como para que pasen el rato bueno gente cuídense mucho hasta la proxima bye